En este video voy a mostrar como instalar un kitchen on Acá tenemos un balastro de encendido rápido de 55 watts Tenemos la bombilla Y tenemos el cable de la corriente del vehículo Entonces lo único que tenemos que hacer es Conectar la corriente del vehículo al balastro Si queremos podemos poner acá un poco de cinta de aislar Para proteger mejor la conexión Conectamos la bombilla Cada uno con su pareja También si queremos podemos poner un poco de cinta Pero esto ya trae un empaque acá para proteger del agua El balastro lo podemos asegurar Con abrazadera, con tornillo O lo podemos meter en algún espacio donde no vaya a moverse En este vehículo andan acá Y también tenemos que asegurar la bombilla al silvín Estas son algunas de las tapaderas que van Entonces podemos introducir Y este hule es para proteger del agua Entonces ahora vamos a encender el vehículo Para que vean Que ya está lista la conexión Entonces espero que este video les haya servido Y próximamente les tendremos más Hasta pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!